¿Cómo están? Hoy vamos a practicar la canción Los Ángeles Vuelan. Esta canción está en Mi Mayor. Vamos a practicar la introducción que le vamos a hacer, que es bien pequeña, colocando los dedos en cuarta posición. Colocamos acá, la idea es mover todos los dedos. Vamos a usar cuarta posición y segunda posición. Son las dos que vamos a hacer. Esta es la primera, ahí va. Segunda. Vuelve otra vez, cuarta. Segunda. Ahí está. Ahora vamos a practicar el ritmo que le vamos a hacer. Esto es una balada, una balada de seis octavos. Entonces usemos el Mi Mayor en posición normal. Entonces, ¿cómo va a ser? El rasgueo va a ser arriba, abajo, arriba y tapa, arriba, abajo, arriba y tapa, arriba, abajo, arriba y tapa. ¿Sí? Debe sonar así. U. Dice. Este es el ritmo que debe sonar. Un, dos, tres. Arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba y tapa. Vamos a usar el Si, abierto, arriba, arriba, el dos sostenido, que subo al cuarto, la, la suspendido, y vamos a usar el Fa sostenido menor, también abierto. Esos son los cinco acordes que vamos a intercalar durante toda la melodía. Muy bien. Con ustedes la canción, Los Ángeles Vuelan. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es. Es un ángel negando, aunque no lo ve, van a acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, bailan los ángeles en este lugar. En medio de todos y sobre la jantar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé. No sé si el cielo bajó o qué vuelo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí. Y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja. Canta ni lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de ángeles, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios que te quiere encontrar. Sí, bailan los ángeles en este lugar. Sí, bailan los ángeles en este lugar. En medio de todos y sobre la jantar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó o qué vuelo que pasó. No sé que está lleno de ángeles, sí. Y que el mismo Dios está aquí. Chao, que practiquen mucho.